Vamos a trollear con Panteón Mira un Pikachu No es un Pikachu en el equipo No podemos perder Ven aquí Pikachu No Pikachu no quiere ser mi amigo Madre mía este le reviento Mirar, le reviento Es mío Me lo han quitado Venga este sí, este sí Este es mío Este es mío Voy a tirar Flash y lo voy a matar Mío Toma Moriré por España Venga el mono Toma mío Con la lanza El que se Kill Security Amiga, se está liando Se está liando Quiero a Timo Quiero matar a un Timo Bueno, vamos a coger este La Leblan está ahí Es aquí la Leblan Vamos a matarla Leblan Es mi mía No El que es el de la Oriana Asqueroso Guarra Madre mía Luz Timo Estás muerto amigo Dios Destrojado Reventado Madre mía Le he reventado al Timo Le deja en el suelo Está muy feliz Madre mía Scanner Chichi Venga Timo 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 Debe morir Aunque muera por él Le he reventado Nos me la han quitado Otra vez Timo Otra vez Timo Leblan Timo Leblan Allí vamos para allá Aunque muera Quiero matar a alguien Le mato Le mato Le bate Para el prender Ahí sale Ahí sale Venga el ulti El ulti Ulti Sonia No Me la han quitado Ha muerto el veiga Morico El honor Gigi